En esta ocasión vamos a evaluar la calidad de la iluminación artificial, concretamente de esta luminaria de mesa de noche, la cual incorpora una lámpara LED pero con una temperatura de color demasiado elevada para un dormitorio, concretamente 5374 grados Kelvin, y a su vez, en la reproducción del espectro cromático, vemos un pico significativo en la banda de los azules, concretamente entre los 380 y los 475 nanómetros, la famosa luz azul, lo cual genera un déficit en la segregación de la hormona melatonina. Además, la reproducción cromática es bastante deficiente, apenas alcanza el 76%, con una nula reproducción del color rojo. A su vez, el parpadeo es extremo, situándose en el 90%, generando un estrés óptico significativo. Vamos a sustituir esta desagradable lámpara por una iluminación biológica, consiguiendo una significativa reducción de ese pico de azules y reduciendo la temperatura de color hacia los 2719 grados Kelvin, invitando al cerebro al descanso reparador, alcanzando una reproducción cromática superior al 98%, con una armonía entre todos los colores, y a su vez, eliminando por completo el parpadeo. ¡Gracias!